Sin ley de alquileres, desde las inmobiliarias esperan que de a poco se empiecen a llevar adelante los contratos que se habían paralizado o postergado ante la incertidumbre de nuevas medidas. Más allá de que el panorama todavía no es claro sobre el futuro, ante el debate que podría darse en el Congreso, al regir el DNU que desregula la actividad, lo que se firme en este tiempo quedaría vigente. A partir del sábado ya está vigente el DNU del presidente, en el cual deroga varios artículos del Código Civil y Comercial, como comúnmente se le llama ley de alquileres, en el cual permite nuevas reglas de juego para el momento de contratar un alquiler. Básicamente esas reglas serían que no hay un periodo mínimo para hacer el contrato de locación, en el caso de que no esté estipulado en el contrato hay que basarse en el Código Civil, que son 24 meses, y que los incrementos pueden ser pactados entre las partes libremente, el periodo y los porcentajes. Ya no tenemos que atar a los índices que estaban vigentes con la ley del 2020, que era con el ICL, o la modificación que sufrió ahora en octubre del 2023, que era el índice de casa propia. Hoy se pueden pactar índices o incrementos acordados, o sea, pueden ser por montos escalonadamente, como se hacía anteriormente, y bueno, a partir de hoy, transitar estas nuevas reglas de juego, por el tiempo que el DNU lo permita, que también es algo que todavía no sabemos, y tratar de incorporar mayor cantidad de inmuebles para la oferta de alquileres. Se establece que puede ser en cualquier tipo de moneda, el dólar es una de esas opciones, nosotros también estamos aconsejando que no es la más conveniente para lo que es vivienda, por ahí la actividad comercial podría ser un indicador, porque tengamos en cuenta que si uno establece, por ejemplo, hacerlo en una moneda extranjera como es el dólar, y el dólar baja, se cobraría menos alquiler, entonces no es algo, y que es algo que puede llegar a suceder en los próximos meses, que el dólar pueda llegar a un equilibrio y bajar con respecto a lo que es el dólar, digamos, el dólar libre, entonces se están buscando los elementos para poder actualizar. Desde el sector inmobiliario esperan que estas desregulaciones lleven a que se sumen nuevamente viviendas para alquilar que antes se habían puesto a la venta. Sin embargo, aún no hay consensos generales sobre los tiempos en que se actualizarán los montos y en qué índice se basarían. Se está hablando en la mayoría de los colegas y por lo menos con los propietarios de hacer actualizaciones semestrales o cuatrimestrales, pero también acorde a las necesidades y a las posibilidades que tiene aquel que alquila y que es asalariado, porque también que vaya acompañando un poco los ingresos, porque no tiene sentido poner índices o actualizaciones que después no puedan ser pagadas por los inquilinos y tener este inconveniente dentro de 4 o 6 meses cuando se empiecen a producir estas actualizaciones. ¿Hay más interés de generar contratos en esta ventana que se abrió con esta nueva desregulación que hay por el momento? Convengamos que en las últimas semanas del año pasado, cuando ya se estaba hablando del DNU y cuando se publicó, hubo una suspensión de firma de contrato de locación. A partir del día de hoy, esos contratos ya se están empezando a firmar. Hay una expectativa mejor por parte de los propietarios de empezar a volcar propiedades. Eso va a ser algo de un trabajo de todos los días que tenemos que hacer para que esos inmuebles que estaban en alquiler hace a lo mejor 2 o 3 años atrás, después pasaron a la venta, vuelvan ahora a ofrecerse en el mercado de alquileres permanentes. Muchos habían pasado a alquileres temporales u otros habían pasado a la venta. No nos olvidemos que en el 2020, hace 3 años atrás, un DNU había establecido un congelamiento de precios de alquileres que estuvo un año congelado y a partir de ahí se fue acelerando esta problemática de los alquileres. Bueno, ahora se está desregulando esta manera de contratar y esperemos empezar a volcar mayor cantidad de inmuebles en alquiler. ¡Gracias!